Lloro a mi corazón, no sé qué pasó, que nos hizo perder la razón. Lloro a mi corazón, por una traición, cayó sobre nosotros, esa maldición. Solitario dolor, la maldita obsesión, que nació con nosotros, regalo del infierno. Que me he quemado, veinte años ausente, sin vivir indecente, esto no es lo corriente. Nos separó, vivió al margen de todo, empapado en un lloro, un lamento temprano. ¿Y por qué yo? Sumergido en el fango, arrastrado en el lodo, como un rey destronado. ¿Y por qué no? Ni un rotundo, no. Única solución, el día que despierta. Más abajo a la izquierda. Hay una puerta abierta, y alguien que entienda este dolor.